Dime ahora por qué tus ojos de cielo se volvieron a nublar, Junkar. Estoy preocupada por los muchachos. Pues no, ya no te angusties. Que ningún miedo logre entrar a tus ojos. De hecho, Demir quiere arreglar las cosas. Está bien, es lo correcto. Pero ya lo hicimos una vez, y recuerda qué ocurrió. Esta vez no será así, créelo. Mira, nosotros debimos seguir nuestro camino hace 40 años. Y este ahora es nuestro camino. Y cuando se camina en el amor, no se debe cuestionar a dónde se va. Ya no quiero perder más tiempo del que perdimos. Antes mi corazón revoloteaba como ave. Olvidó cómo volar, olvidó cómo amar, y luego... aterrizó justo en tu corazón. Aunque esos años no nos quitaron nada. Nada de eso envejeció. Muchas cosas no pueden envejecer. Mientras tenga tu mano, nada podrá detenernos. Ni el miedo, ni la angustia. Yo hablaré con Demir en su momento. No sé cómo se lo diré. Relájate. El tiempo... El tiempo dirá. Nosotros esperamos, esperamos y esperamos tanto... que amamos la espera para poder amar. El tiempo ablandó nuestros corazones. Se llevó nuestra ira y enojo. Pero no tocó nuestro amor. Nunca podrá. No me escuchará. No, 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 no Muchas gracias por venir. Te escucho. Mira, Gilmas, sé que ha pasado mucho, soportado tormentas. Hemos sufrido mucho, desgastado. Hay que acabar con esto. Muqian es tu prometida. Te rendiste. Aunque pagaste por ello. Qué mal. Nosotros tuvimos la culpa. No lo evitamos. Y ahora que te casas con Muqian, les deseo lo mejor. Yo también me rendiré. Ya no derramemos más sangre. No quiero ser tu adversario. Aunque tampoco puedo estar junto a ti. Por eso, te propongo algo. Me parece que va a convenirte. ¿Qué es? Zengaber te vendió su parte. Te pagaré su precio al doble. Acabemos con la sociedad. Sin herir a nadie. En silencio. Y luego... Que cada quien siga su camino. ¿Qué tienes? ¿Por qué te veo tan pálida? Qué mal. ¿Pero por qué te pasó eso? Señora. ¿Ahora qué es, Eger? ¿Qué te pasa? ¡Ya dime qué tienes! Señora, estoy acabada. ¿Qué tienes? ¡No me asustes así! Señora, yo... porque estoy... embarazada del señor Demir. Ya, cálmate, cálmate, cálmate. Ya no llores. Señora, estoy acabada. Acabada. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si alguien se entera? Señora. ¿Qué pasa, madre? ¿Por qué me hiciste venir hasta acá? Demir. Ah, Demir. No sé cómo voy a decírtelo, pero... tenemos un grave problema que resolver. ¿Ahora qué? Sejer se embarazó. ¿Qué? Llegó llorando conmigo y dice que le embarazaste. No puede ser. No puede ser. Hijo, sé que Sejer se metió a tu cama. No puede ser mío. No puede. ¿Me escuchaste? Está bien, Demir. Está bien. Entiendo. No recuerdas nada, pero... Está bien. Luego me dices. Pero da una solución. ¿Qué hacemos? Te dije que le echaras. Te dije que la maldita estaba mintiendo. ¡Yo te dije! Está bien. Está bien, hijo. Pero no dejaba de llorar. No paraba de decir que es tuyo. Dime qué vamos a hacer. Ya te dije que no puede ser mío. Es imposible que pase. ¿Por qué? Demir. No puedo tener hijos. Demir. Tienes un hijo con tu esposa. Tienes Adnan. Adnan es de Yilmaz. Bueno, Demir. ¿Sabes siquiera quién fue a decir mentiras? No es mentira. Estoy totalmente seguro. ¿Quién te dijo eso? ¿Acaso esa mujer que Yilmaz era su padre? En efecto. Adnan es su hijo. ¿Le crees a Soleija, Demir? Oye. Hijo. ¿Estás considerando rechazar a tu propio hijo por creer lo que esta mujer te dice, Demir? Madre, sé lo que te digo. Sé que Adnan es hijo de Yilmaz y punto. ¡Ay, Demir! Que no sabes todo lo que Soleija está haciendo para irse lejos con tu bebé. No te das cuenta que ella descubrió tu punto débil. Entonces, si decides creerle, ¿qué pasará? No es que crea todo lo que ella dice, madre. Me estoy basando en los hechos. ¿Cuáles hechos, eh? ¿Cuáles? A ver. Madre, por favor. Cuando Phyllis y yo nos casamos, vimos a muchos doctores y nunca pudimos tener hijos. Bueno, piensa que tuvo suerte y terminó embarazada. Y tú también tuviste suerte. ¡Tienes un hijo ahora! Ya basta. No más. ¿Crees que no vi a un doctor por mí mismo para confirmarlo? ¿No pensaste que podría ser yo el del problema? Todos los doctores nos dijeron que Phyllis podía embarazarse. Y lo sabías. Decidí ir a Estambul. Y ver a un especialista. Y confirmé lo que temía. Yo no quise creerlo. Entonces decidí hacer la prueba de nuevo. No volví a creerlo e hice otra prueba. Y siempre era lo mismo. No podía creer que... Yo no podría tener hijos jamás. ¿No es eso triste? De cualquier manera, tengo que aceptar mi realidad, ¿sabes? No. ¿Por qué no me dijiste que viste a un doctor? Es que fue muy difícil. Es algo que aún me molesta. Esto es por Phyllis, ¿no crees? Yo la lastimé. Y aunque yo sabía que no era su culpa, la hice sufrir bastante madre. La culpé. La culpé porque no podíamos tener hijos. No quería que supiera que soy estéril. Por eso pediste la mano de Zuleija. Por eso fue. Por eso fue. Basta de esto. Me crees tan tonto para pensar que estaba embarazada de mí. Pero yo ya lo sabía. Toto. Sé que no fue el primer hombre en su vida. Y ese bebé que esperaba... no era mi hijo. Ese día Gilmás me dijo que Zuleija era su esposa. Aún no nos casamos. Pero él la veía como una esposa. Y aún así me casé. Ya era demasiado tarde. Cuando regresamos del hospital, estabas feliz. ¡Demir, por fin serás padre! Incluso entonces... ya lo sabía. Bueno... Hijo no lo sabía. Yo... Ya basta, madre. No más. Lo sabías todo. ¿Esto? Sobre Zuleija y sobre todo, lo sabías desde antes, hace mucho. Bien. ¿Cómo podía saber, Demir? ¿Por qué no querías que fuera el doctor, Madri? ¿Creías que no me iba a enterar? El doctor lo comentó. No fue necesario. Creí que tuvo un embarazo prematuro. El día que cayó por las escaleras... Estaba tan enamorado que... seguro creería... todo lo que me dijeran. ¿O me equivoco? Por favor, dime algo. No. Cuando te casaste con Feliz, no había un día en que no me preguntaran, ¿cuándo vas a abrazar a tu primer nieto? ¿Cuándo va a tener Demir a su primer hijo? ¿Cuándo habrá un bebé en la familia Yaman? Por un tiempo dije que ella estaba en tratamiento. Luego ustedes se divorciaron. Y creyeron que Feliz era estéril. Hasta que regresó Adana con varios meses de embarazo. ¿Cuándo notaste que su hija estaba embarazada? ¿Cuándo notaste que su hija estaba embarazada? ¿Cuándo Gilmas estuvo preso? Tú sabes la verdad. Y solo... te pido que seas honesta conmigo, madre. Te lo suplico. Demir, mi amor. Demir, perdóname, debía solucionar el problema. Feliz embarazó y le dijo a todo el mundo que no sabía por qué había sucedido eso. Cuando Gilmas fue a la cárcel, vi a su hija vomitando y tocándose el vientre. Una noche los vi besarse. Y fue entonces cuando lo supe. Esperaba un hijo de él. Demir. Lo hice por ti, hijo. Para que tuvieras una familia. Te lo juro. Te lo juro. Confío en ti, te creo. Desde el principio ya lo sabía. Desde que me casé con su hija me enteré de muchas cosas. Tantas. ¿Así? Me enamoré profundamente de una sirvienta madre y hasta le propuse matrimonio. Y ni siquiera te opusiste. Soleja tenía un pasado dudoso. Y tú la aceptaste. Porque tú la querías mucho, Demir. Si la gente preguntaba con quién te casaste, pues, eso no tiene que interesarle a nadie. Porque lo importante es que tuvieras una familia y fueras feliz. Jamás me enfadaría. Y menos contigo. Nunca. Fue un acto de amor. Sé que todo esto lo hiciste pensando en mí. Porque me amas. Eres un niño hermoso, cariño. ¿No quiere dormir el bebé de mamá? ¿Eh? ¿No quiere dormir el bebé de mamá? Gilmas, te amo. Mi Gilmas. Papá y tú llevan el mismo nombre. Y cuando él pueda, va a regresar aquí. Y entonces le diré la verdad. A todos. Si tú no supieras que eres estéril, ¿aún así te habrías casado con ella estando embarazada? Yo me enamoré de ella. Desde que la vi en la estación allá, frente a la fuente. Desde ese momento decidí aceptar lo que se me ponga en mi camino. ¿Y amas a tu hijo? ¿Por qué me lo preguntas? Pues, ¿por qué? El niño no es tuyo, es de Gilmas. Pero yo a él lo quiero como si fuera mío. Desde que lo tuve en brazos, lo sentí mío. Por él lo daría todo. Tú estás. ¡Ah, no, no, no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! A mi nieto. Lo adoro. Lo adoro. Lo amo. Lo sabes. ¿Y Suleija sabe de todo esto? No, madre. No sabe. ¿Y qué le voy a decir? Que acepte al hijo de Yilmaz porque supe que soy estéril. Si Yilmaz sabe que Adnan es su hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Y si su hija le dice que él es el padre de Adnan? Entonces enfrentaré lo que pase. Es el precio que se debe pagar. No me voy a dar por vencido aún. Adnan es mi hijo. Y no se lo llevarán, mucho menos Yilmaz. No lo permitiré. Haré lo que sea por Adnan. Voy a luchar por él. Aquí lo tengo. Está bien. Fadik, tráete, por favor. Claro que sí. Esta noche vamos a pasar un momento agradable. Así que llama a tu hermano Gafur. Está bien. Lo esperamos. ¿Por qué no mejor disfrutan la noche en otro lugar? Esa mujer me enferma. No te metas con ella. Solo causa problemas. Ya sabemos que Seher está mintiéndonos. Sí, madre. Y no sabemos quién es el padre. Algo quiere de nosotros. Y cree que con mentiras va a lograr algo. Debemos solucionar el problema. ¿Y si ella les dice a todos, Demir, que tú la dejaste embarazada? Madre, si eso pasa, entonces la echaremos de la casa. Me parece perfecto, pero ¿qué haremos si ella dice que está esperando un hijo tuyo? La encerramos entonces en la casa. ¿O le tienes miedo, Seher? ¿Sabes qué? No, y sabes que eso no está bien. Pero hay que solucionarlo, Demir. Puedes buscar una solución. O puedo hablar con ella y hacer que lo confiese todo de una vez. No lo hagas, no lo hagas. Jamás te va a decir la verdad. Está bien. Está bien. Mejor pensemos que nos puede ayudar. No lo hagas, no lo hagas. No deberían tratar así a la mujer que espera el hijo del señor Demir. ¡Seher! Ven acá. Sí, señora. Ya le he dado comida y agua a las vacas. Y si usted me lo permite, quisiera irme a descansar. Me cansa estar de pie todo el día. ¿Qué hacemos aquí, señora? Solo venimos a platicar, cariño. ¿Estás embarazada? ¿Puedes decirlo más alto? Demir apenas te escuchó. Estoy embarazada. Dilo otra vez. Estoy embarazada. ¿Lo estás? Muy bien. ¿De quién será? ¿Ese bebé tiene padre, quizá? Ya se lo dije, señora. ¡Dímelo otra vez! Pero ahora, dinos la verdad. Yo se lo juro. Yo los respeto mucho. Y no me atrevería a decir una mentira. Ya le había dicho que Demir tomó de más esa noche. Y yo, pues, lo llevé a su cama. Seher. Solo la verdad. ¿Qué más quisiera que fuera mentira? ¿Por qué quería pasar yo por todo esto? Yo también soñaba con casarme un día. Con el hombre que yo amara. Y tener muchos hijos. Y ser feliz. Por favor, créame. Yo se lo juro. Te voy a dar una última oportunidad para decirnos toda la verdad. Yo digo la verdad, pero usted no lo recuerda. ¿Por qué insistes? Porque yo solo quiero que mi bebé conozca a su padre. Si no lo quiere, está bien. Podemos irnos lejos si lo desea. Estás por acabar con mi paciencia ahora mismo. Dínoslo. Usted estaba ebrio. No lo recuerda. Estaba ebrio, muy ebrio. Me acuerdo bien. Me ayudaste a subir las escaleras. Me recostaste en la cama y me quitaste los zapatos. Me acuerdo de todo. Pero jamás te hice nada. Y tú lo sabes, Seher. Sí, pero... Ahí fue cuando usted de mí se aprovechó. ¿Y por qué no te fuiste? Si yo lo hubiera hecho, no estarías ahí. Es que yo ya no supe qué hacer después. Me sentí muy mal. Lloré toda la noche. Seher. Sabemos que yo no soy el padre de tu bebé. ¿Por qué no entiendes? Sí lo es. Ay, no puede ser. Si no quiere decir la verdad, la voy a obligar. Seher, solo dinos quién es. Seher. Puedo matarte y deshacerme de ti. No lo repetiré una vez más. ¿Quién es el padre? Usted. Dilo. Seher. Dilo. Está bien, les diré. Les voy a decir de quién es. Es de Gafur. ¿Gafur fue? ¿Tuvieron una aventura? El señor Gafur me acosaba todo el tiempo. Le dije que no quería porque... Él era un hombre que estaba casado y lastimaría a Sanille. Yo no quería. Perdónenme. ¿Les sirvo, señor Gafur? Sí. Mira, 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 Sanille. ¿Puedes creerlo? Hubo un incidente más en la corte. Una pelea entre el lado del demandado y el lado del demandante. Dicen que hay cuatro heridos y uno grave. No me escupas. Y tampoco escupas por todas partes, ¿quieres? Toma, tu periódico. Mejor ponte a leer tu periódico. Mmm. Pero, ¿qué tipo de corte es esta? Digo, ya ni siquiera en plena batalla se disparan tantas balas. Pero ya son noticias viejas. Es que son noticias del mes pasado. ¿Y por qué me das a leer un periódico tan viejo, Gulten? No creímos que lo notaras. Tonto. Sanille. ¿Sabes qué está haciendo aquí? Me pregunto con quién estará coqueteando esta vez. Ah, lo mismo digo, Sanille. Seguro se irá con alguien más. Parece que estuvo llorando. Qué curioso. Ojalá le vaya muy mal. ¿Qué pasó? ¿Tu amante te golpeó y te echó de su casa? Voy con ella para... decirle que no ande merodeando, Sanille. ¿Debes hacerlo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué cosa? Hablar con ella. Que no ande merodeando. Bueno, estoy pasando una noche agradable con mi esposa y estas bellas señoritas. Y de pronto veo a esta mujer caminando sola y que está triste. Eso no está nada bien. Debo decirle. Gafur, quiero que me escuches bien. No le dirijas la palabra. Ni te le acerques. Fadik, ve. Sí. Y pregúntale por qué está llorando. Solo causa problemas. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Fue Gafur quien me dejó embarazada. Si Sanille me descubre, se acabó. Ahora no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer si me llegaran a descubrir. Seher, ¿estás bien? ¡Déjame en paz! Seher, ¿qué está ocurriendo? ¡Seher! Seher, ¿me dirás que te tiene triste? ¿O no? Hoy no quiere dormir mi niño, ¿ah? ¿Por qué no se quiere dormir? Ay, no, 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 no. Cuidado, 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 mi amor. Cuidado, no lo hagas. ¿Aún no se duerme? Todavía no. De todas maneras, ya se tomó su leche. Mi bebé, ¿sabes algo? Papá te ama. Eres lo mejor que nos ha sucedido. No lo olvides. Así es, y vas a crecer. Y serás un hacendado como tu padre. Serás el gran Adnan Yaman. Papá haría lo que fuera por ti. Lo que fuera. Solía cepillar mi cabello así, cuando era pequeña. Con mi peine color rosa. ¿Lo recuerdas, mamá? Ay, sí, sí me acuerdo. Y siempre decías que cómo te dolía. Si lo recuerdas, madre. Ay, si lo recuerdo. Y jamás lloraste. Tú eras muy valiente. Es cierto. Yo soy valiente. Si hay dificultades, las encaro. Me mantengo firme sin importar las cosas. Así he sido. No me dejaré caer por el bien de la familia. Que nadie se entrometa con nosotros. Pero ahora soy una mujer mayor. Ni a Demir ni a la familia voy a poder proteger. Ay, Demir es ese chico tan alto y guapo. Tiene un aire a un actor de televisión. ¿Crees que parece actor de televisión? Buen trabajo. Gracias. Yilmaz, no puedo decidirme. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál crees? Sugiero este. Me parece bien. Es muy hermoso. Ni siquiera lo miraste. ¿Qué no te importa? Claro que me importa, Mugyan. A mí me gusta lo que a ti te guste, mi amor. Yilmaz, así no se puede. Sí se puede. Pero si esta va a ser nuestra habitación, a ti también te tiene que gustar. Sí. Pero esta va a ser nuestra habitación. A mí me gusta. Este será. ¿Qué lado prefieres? Hola. ¿Ya escogieron el color de la pintura? Sí, ya lo escogimos. ¿Lo escogimos? Así es. Eso no es cierto. Ni siquiera vio las opciones. Él dijo que haríamos todo lo que yo quisiera. Pero yo estoy de acuerdo con él, Mugyan. De estas cosas no sabemos los hombres. Así que no nos preguntes. Si a ti te gusta, pues... Está bien. Como digas. Yilmaz y yo ya hablamos al respecto y... Ya sé que... Tú... No... Eso no va a pasar. Pero, ¿cómo lo supiste? Ya sabía lo que ibas a decir. Tú quieres que aquí vivamos nosotros dos. Y tú quieres una casa para ti. Pues sí. Y va a decir eso. Pero, ahijada, ustedes son una pareja. No me parece bien que yo viva aquí. ¿No lo crees? Pero queremos que vivas con nosotros, ¿no, Yilmaz? Claro. Esta también va a ser tu casa. Y aquí vivirás. Sabes que no es ningún problema. Ay, chicos. Se los agradezco tanto. Verán... Siempre quise... Tener una familia numerosa. Y todos... Viviendo bajo el mismo techo. Y poder... Y poder ser... Una familia muy unida. Soy el hombre más feliz que existe. Eso me parece bien. Ya quedó. Todo listo. Ah. Debemos comprar cosas para el bebé. Shh. Sin más, ¿no ahora? ¿Por qué no? ¿No quieres que tengamos? Sí, pero... No pasa nada. Está bien. Bueno, yo quisiera tener tres hijos. ¿Y a ti qué te parece? Me parece bien. Tres hijos está bien. No, ya nos sigas. En realidad, no importa cuántos hijos tengan. Mientras ustedes sean sus padres, estoy seguro que irán por un buen camino. Ay, Nazire. El desayuno está en la mesa del jardín, ¿verdad? Así es, Emine. Está sirviendo el té. Ya está listo por si gustan pasar. Bien. Pues, vamos entonces. Mira el desastre que hiciste. Debes tener más cuidado. Enseguida lo limpiaré. Nazire, no te preocupes. De todos modos, sí vamos a pulir el piso. Está bien. ¿Ves? Está bien, Nazire. Está bien. Ya vámonos. Oye. Oye, asegúrate de limpiar bien la pintura. ¿Entiendes? Que todo quede muy limpio. Ahora mismo. ¿Ya decidieron en dónde será la boda y la fiesta? Eso no les debe tomar mucho tiempo. Además, hay que hacer y enviar las invitaciones. Ya lo decidimos. Bueno, espero que no sea en cualquier lugar, Gilmaz. Que no sea algo pequeño. No será así. Queremos hacer la boda aquí en nuestro jardín. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Y hay espacio para todos aquí? Pero eso no importa, padrino. Queremos una boda sencilla. Solo con nuestros seres queridos. ¿Lo dices en serio? ¿Lo dices en serio? Pero si solo tengo un ahijado. Y merece tener la boda más hermosa en toda Kukurova. ¿No? Te dije que no lo aceptaría. Bueno, claro, digo, esta es su boda y será como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Pero yo deseaba, quería ver a Zijan. ¿Saben? En el día de su boda, como sea, son ustedes los que planarán su boda. Claro, tienes razón, padrino. ¿Por qué no tener una gran boda? Una espectacular. Si Zijan aún viviera, tú le harías una hermosa boda. La habría planeado para hacer la mejor boda. Los hijos son lo más preciado. Pero no pude ver sus mejores momentos. Y no podré. Daría lo que fuera por verlos otra vez. Me encantaría tenerlos conmigo. Yo quisiera... Si pudiera haberlos visto crecer. Me habría gustado verlos realizados. Pero nunca sucederá. Nunca. Está bien, padrino. Mira, ¿y si hacemos la boda aquí? Una boda grande. Muy elegante y bella. Y con muchos invitados. Te lo agradezco mucho. Veo en Gilmás al hijo que he perdido. Y en ti veo a la hija que jamás podré olvidar. Gracias. Ahora que lo veo, este lugar es perfecto. Miren. Qué hermosa vista. Y vendrán muchas personas. Será una gran boda. Muy bien, de acuerdo. Gilmás, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Mira esto. Qué desastre. Llévense también las cortinas, por favor. Aún hay mucho que limpiar. Mamá, ¿quieres que te ayude a limpiar también? No, déjamelo a mí. Te puedes ensuciar. Y no traes zapatos. No toques la pintura. Deja eso ahí, Melek. ¿Qué es esto? ¿Una carta? Ay, no, no. Pero, ¿cómo pudo llegar aquí? Tal vez se cayó, mamá. Hoy limpié y no la vi. Ah, había una carta para el señor Gilmás y la puse en su cama a un lado. Será importante. Espero que no lo sea. Miren, quiero que lo piensen detenidamente. Este jardín es una buena opción. O podemos ir a Dana a un gran hotel, por ejemplo. Gilmás. ¿Qué tienes en la mano? Creo que es una carta. La pintura le cayó encima. ¿Era mía? No lo sé. Pero Melek me dijo que era para ti. ¿Pero quién le escribió? No puedo leerla. Debió caerse bajo la cama porque yo limpié su habitación. Y nunca la vi. ¿Crees que puedas leer lo que viene adentro? No sabes lo difícil que es vivir sin ti. Y ahora que me han quitado a nuestro hijo, mi vida ya no tiene sentido. Ya no puedo soportar más este dolor. No, no puedo. No puedo soportar más este dolor. Gracias por ver el video.